¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Contagion, ¿vale? Voy a hacer una breve explicación para la gente nueva del canal que no sabe lo que es este juego ni lo que es este modo, ¿vale? Este juego es un juego que tiene bastantes modos, es un juego tipo The Walking Dead, un juego de zombies de supervivencia y tiene modo cooperativo, modo supervivencia por oleadas y modo hunt, que es el que vamos a jugar hoy, que es básicamente un battle royale y es el modo PvP de este juego Consiste en lo siguiente, nos dejan sueltos en un mapa y tenemos que hacer lo que es un battle royale, amigos, buscar munición, buscar armas, buscar armas melee y demás Una cosa que me encanta es que, por supuesto, hay zombies de por medio, si morimos nos convertimos en zombie y tenemos que ir a por los restantes supervivientes Si nos muerden, nos infectaremos y tendremos un tiempo hasta que nos infectemos y nos transformemos en zombie Cuando somos zombie, nosotros controlamos al zombie y además con la R podemos llamar a más zombies controlados por la máquina, claro, que nos ayudarán a cazar a nuestras víctimas ¿Vale? En el mapa hay zombies que la mayoría son controlados por la máquina, pero según va muriendo la gente, se van convirtiendo en zombies y se van haciendo zombies controlados por los jugadores Que son muchísimo más duros. Sin más, espero que os guste el vídeo, estamos jugando con Fifting Gameplays, que tendréis su canal abajo en la descripción Si queréis más, no os olvidéis dejar vuestro licazo para morde este juegazo por el canal, disfrutarlo y otra cosa que os quería comentar A ver si juntos, ¿vale? Porque a mí me da mucha pena, este juego se está muriendo, casi muy poca gente lo juega, lo continúa jugando, ¿vale? Solo los más fieles y me daría mucha pena que este juego se acabase muriendo Así que a ver si entre todos podemos revivirlo y empezar de nuevo a llenarlo de gente los servidores, ¿no? Es un juego que podéis adquirir muy, muy, muy baratito en el link de abajo de la descripción ¿Vale? Totalmente fiable Y a ver si juntos podemos revivirlo, gente, porque es un juegazo Ahí tenéis el vídeo para comprobarlo Y me daría mucha pena que se muriese Así que nada, gente, un saludo a todos Soy GenuineNunoE3 No os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en el siguiente vídeo, claro que sí Hasta la siguiente, bye Tío, puta mierda casa, colega Escucha disparos aquí justo Están en esa casa, ¿eh? Oh, yes Oh, yes Ballesta Hostias, tío, tengo un tío aquí arriba A tu casa Buena Alebodunan, chaval Campero, tío, en el tejado Vale, vale Voy a subir, ¿eh? Llevo ballesta, pero solo con una... Y se va Normal, del mochazo que se ha llevado como para no irse, tú Ve el tejado, ¿eh? A ver qué tenía el tío este Mira, el tío estuvo aquí tirando munición en el suelo ¿Y por qué ventana salió? Salió por la del baño Míralo Hostias Todo lo que hay aquí, colega A ver qué tenía esto aquí, amiguito Dame ese... Acá Tus cargadores Hostia Dime Tengo aquí un pavo ¿En qué parte estáis? Puto lag ¿En qué parte estás? Dime Espérate Que le lanzo una granada ¡Toma! Buena, buena Muero, tío Lo escuché ¿Mueres por...? Porque me he quedado buggy Me han infectado y todo Se fue Vale Vale, quedamos tú, yo Y otros dos Estoy aquí mirando desde un tejado Infected Infected, man Infected ¿Estás infectado? Creo que sí No veo movimiento, tienen que estar en alguna casa ¿En qué casa estás tú? Fue, ahora mismo ninguna He salido echando Penes Tío, chaval Qué granada Hostia, tengo un tío abajo Creo que veo a uno, tío En la casa En la casa del jardincito Espera, espera, espera Un momento No estoy infectado, eh Pensé que sí Lo que llevaba Lo que llevaba este tío de cargadores Amigo Uno menos Hay un tío aquí Me ha puesto El cuello No Voy full ya de munición De todo Quedamos Tres, eh Vale Nos matamos, ¿no? Si nos vemos Sí De hecho Eso de nos matamos Va a ser Me matas Porque voy con una pistola No he encontrado más que una ballesta, tío Joder, tío Te he visto Te he visto Te he visto en el móvil Y no te he dicho nada Te he visto yo Te he visto yo pasando Y justo he sacado el móvil Para ver si eras tú Y me ha pillado Cambiando, tío Sí, pues yo muero ahora Tío, si estoy dando un zombie Y no muere Joder Voy fatal de vida Ya me he infectado seguro Lo malo de estos servidores Es con lag, tío Que damos tres Se ha ido todo, Dios Ahora si quieres Probamos otro servidor O algo Voy fatal de vida Si no me han infectado Es un milagro Lo que sí que tendría que haber Es un botiquín, tío Por lo menos en el mapa Aunque sea Sí, algo Yo que sé Y para curarte Lo de la infección Mierda Corre, Genu Dios Aquí en el baño No habrá nada Mierda, ¿no? Mierda Estoy rodeado, eh Sí, hombre, muerto El otro Geni Zorra, ¿dónde está? No, 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 no Muero Tú, no tengo ni vida Ya Ni vida tengo No me la veo Estoy a un toque Vas como yo antes Tío Que te viene un zombie Y del susto te mueres O sea, o pilla el tío este De lejos Campeando O O nada Creo que lo veo, eh Va de blanco el tío Es negro Y va de negro Buena combinación Vamos, que si le pillas Por detrás En una zona oscura Ni le ves Ni de coño Joder The Top Gun Es Sí Está por aquí The Top Gun Salesman Pero como puede ser tan campero Está por aquí campeando Mírale, le veo Le veo, tú Mátale, por Dios Muero ¿Te está disparando? Sí Madre mía, tú Con nada de vida Me lo he cargado Que partidaza Que partidaza No hay No hay Me거 Qué partid slower